Buenos días mi gente, soy yo, DJ NVIDIA Estamos aquí con mi colega Piti Gaso, Chalamandel Y el amigo mío que está al lado, que parece que lo sacamos de una película de Jerusalén Está chido, está chido wey Ya van a comenzar con lo mismo Quiero que sepan que ya no vendo taco, ahora vendo flores Me ha tatuado una flor en mi cara porque eso es lo que representa Tú estás medio raro con esos colores ¿Qué le pasa a este naco? Parece un arco iris Tú tienes maluco un arbolito Parece un adorno de esos de Messi Me tienes envidia porque tengo el cabello largo y tú no No se sabe si tú eres un altita o eres una promoción Ponme un video ahí que te encuentran bailando en el agua como un loco Ese video lo hice después que vendí cuatro docenas de flores Tú me perdonas pero tú vas a tener que darte un buen baño con jabón de cojo Para ver si te quito toda esa tinta de la cara Y sigues de hater Tú me excusas pero el talento tuyo no es la música, es tú lo que eras Wey Hehehehehehehehe